de Ciutlán será el primer municipio en el estado de Puebla en donde se coloquen dos calmeca escuelas que serán encargadas de apoyar a bioconstrucción una de ellas en números y otra más en acateno en esta se enseñará a los habitantes de las localidades a crear sus viviendas con material de la región afirmó daniel gonzález garcía encargado de protección ambiental y geotermia de comisión federal de electricidad y en Puebla si con esa intención lo estamos trabajando con la comisión nacional forestal y es el primer esquema que se trabaja en ello en guadalajara la comisión nacional forestal es un esquema similar pero lo hizo al sea hacia el sector salud en el cual se construyeron varias casas de salud con este tipo de talleres de bioconstrucción y este año nosotros aquí traemos a los arquitectos que hicieron uno de los primeros edificios en el df de cinco pisos las estructuras de fierro pero todo lo todos los que son muros son de pacas de paja adobe superadobe y los vamos a tener aquí con nosotros en esta zona lo importante es recuperar la cultura que se tienen en estos temas y dar seguimiento al trabajo de sustentabilidad de los recursos naturales en diferentes puntos de la ciudad siendo esta localidad quien empiece a generar este tipo de construcciones para mejorar sus condiciones de vida recuperar las actividades de nuestros antepasados en la construcción y luego de probar los beneficios se amplíe a otros lugares del estado en esta ocasión dos escuelas para que nosotros empecemos a trabajar en ellas a crear esa formación de recurso humano y ese recurso humano pues especializado en un manejo adecuado para manejar nuestros recursos naturales entonces esa es la intención. ¿Qué tipo de materiales se utilizan al menos en esta zona? En esta zona manejamos algunos minerales y vegetativos minerales pues lo que son adobes superadobes y bueno estos arquitectos que vienen son bastante buenos en manejo de ello, pacas de paja, algunos materiales también de la zona o árboles que se han utilizado por generaciones y generaciones que se están perdiendo hicimos ya recorridos previos para identificar las diferentes especies que nosotros vamos a utilizar y que también nos damos cuenta que es necesario recuperarlas ya que la gente ha estado devastando algunos sitios y hay algunos lugares donde sí encontramos buenas cantidades pero hay ejidos completos en que encontramos una cantidad de cinco árboles en una muy buena cantidad de hectáreas entonces toda esa parte creo que es muy importante recobrar toda esa cultura que tenemos hacia la arquitectura y sobre todo el sustento de nuestros recursos naturales. Están iniciando los trabajos de construcción y se planea concluir en octubre próximo trabajando de la mano con otras ecotecnias y energías alternas con pequeñas eólicas, fotoceldas y la creación de una estufa ahorradora de leña que genera energía eléctrica, agua caliente para sus baños, además de la generación de biocarbon, por lo que se tiene un gran proyecto en estos temas que esperan en dos meses entregar a la población. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.